hola hola mi gente bonita que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy traemos musiquita no sé que ver es como a mí me encanta y lo mejor de todo es de esa música importante que tiene un trasfondo que tiene una crítica social donde se hace música de verdad no como los ritmos de hoy día que bueno si bien bien es cierto a veces uno lo tiene que disfrutar cuando anda allá en el bailoteo pero pues si habláramos de realmente el trasfondo de las letras de hoy día de muchas canciones personas de no ni para dónde agarrarse mijos pero bueno quiero que me acompañen a disfrutar y escuchar de esta nueva canción que tiene por nombre el ombligo del mundo de quién creen ustedes que se trata cuál lugar en el mundo o de qué será es de stuart face ustedes saben que stuart face y school 77 compusieron una canción súper chévere buenísima que también tengo la reacción acá y que veo que les gustó muchísimo así que esa es la razón por la cual pues vamos a continuar con buena música como la que ellos componen pero en esta ocasión es solamente stuart face así que nos fuimos como siempre recuerden que aquí en la descripción voy a dejar el link directo para que vayan en su apoyo a su amor al igual que lo dejen por acá con ese like que se suscriban al canal activen la campanita recuerden que nos vamos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez colo y can y les cuento un chisme quédense pendientes porque ustedes no saben la sorpresita que se viene si todo sale bien la sorpresita que se viene con school 77 y con stuart face y así que ustedes que creen mijos bueno sin más nos fuimos yo creo que la vamos a escuchar primero como porque hay que digerir toda la letra todo lo que dicen y después si voy a hacer mis comentarios listo hagámosle a lo que te truja chincha como ustedes me enseñaron nos fuimos valle del ciclo dice va por nuestro municipio defender lo que le pertenece porque mi gente tenga todo lo que se merece me tocó ser ese que les cuente lo que hoy acontece porque el barrio crece y aquí no todo es lo que parece casi mágico místico es el ombligo del mundo prehispánico si quieres navegar en lo profundo este lugar fue sin dudar un sitio sin igual y el juglar viene a cantar representando al dios jaguar secaron las lagunas por pura ambición por oro y una tierra tomado a traición tenemos una hacienda que fue hecha por nuestra gente sobre ruinas de una historia que a la fecha está presente y no lo creo y si tú tampoco véndate un paseo mira un poco de la historia que hay adentro del museo vive sus tradiciones vivas por generaciones entre bailes y canciones mira los chinelos oigo el ruido del tambor el tiempo ya no avanza es momento de regresar al pasado y su danza ahora todo es maldita todo es contemplanza la vida y la muerte en la misma balanza chico no es solo un lugar chico es nuestra gente ya no estamos para juegos hoy ganaron los buenos va por nuestro municipio mirándonos con igualdad esto solo es el principio esta es nuestra identidad y estaba por nuestra gente que puso al valle bien alto yo soy solo un portavoz caminando sobre el asfalto porque estamos armando este proyecto que no muera somos más los buenos hombres que los malos de allá afuera y estaba por mi bandera porque amo a mi país y por la gente que ha nacido aquí conozca su raíz sabías que el papa vino a jico en 1990 vente voy a dar un rol de lo que el barrio representa somos un barrio lleno de pintores y cantantes deportistas estudiantes y gente que ama las artes somos multiculturales vida plasmada en murales nuestro arte ya no es nuestro hoy se encuentra en todas partes para obtener un cambio hay que dar oportunidad aquellos que de verdad están con la comunidad actuemos como sociedad mirándonos con igualdad levanta el puño pelea por recuperar tu identidad porque es lo que merecemos y lo menos podemos hacerlo en grande con lo poco que tenemos ya no estamos para juegos hoy creemos en lo que vemos hoy no gano la política hoy ganaron los buenos y como es solo un lugar chico es nuestra gente ya no estamos para juegos hoy hoy ganaron los buenos va por nuestro municipio mirándonos con igualdad esto solo es el principio esta es nuestra identidad esto se puso muy bueno tengo muchas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar la primera que quiero empezar a decir antes de que por la vamos a volver a escuchar así como ya más pausadito pero quiero empezar diciéndoles que apenas vi los chinelos me emocioné yo tuve la oportunidad de verlos aquí por primera vez y dije wow tremendos trajes me encanta toda la historia que hay detrás de hecho hice un vídeo con ellos así que si ustedes quieren pueden poner chinelos alexa lópez col y ahí lo van a ver estuvo muy interesante sus trajes uff tienen muchísimo trabajo inclusive se les invierte muchísimo dinero también y ahí ellos me contaban que son justamente de morelos no entonces me pregunto yo aquí jico es un municipio según lo que dice la letra de la canción jico quedan morelos o sea no sé ustedes orientenme ayúdenme por favor otra cosa me encantan las tomas del vídeo así si vieron ahí como estaba como en la parte de arriba de que es como un edificio una iglesia un museo no sé tampoco qué es pero se veía muy chévere porque pues obviamente le da como un toque interesante también me gusta lo urbano la gente montando patineta haciendo arte de los murales de los de los que lo que dice él mi gente son músicos artistas gente que quiere estudiar gente que quiere salir adelante y contarle también a los que de pronto se han olvidado un poquito de la cultura un poquito de lo que somos no dice el de color de la danza de las tradiciones oigan si hay algo que yo tengo que decir de esta canción es que esta canción es limpia o sea limpia me entienden al concepto al que hoy esta es la música que hay que apoyar no otro tipo de música está porque si nosotros a veces como sociedad nos quejamos de ahí pero porque esa música tan vacía porque esa música sin trasfondo bueno eso es la que la gente apoya es la gente que es la música que la gente reproduce 800 mil veces y de la música que mueve al mundo y después se quejan pues entonces apoyen lo que sí es importante acá les dejo el link para que vayan y se suscriban al canal de él dejen su like y sigan escuchando su música porque entonces tienen un cambio o no pero apoyan lo que tienen que apoyar como decían por ahí dejen de estar haciendo famosas a gente que de pronto no se lo merece no como dicen por ahí pero bueno el tema aquí es una canción muy limpia en la medida de que es un rap y tiene cero groserías es todo lo contrario es una canción para mostrarle al mundo el talento y las tradiciones y la riqueza cultural de jico un municipio de méxico el ombligo del mundo a mí me encantó vamos a desmanosar un poquito más así que hagámosle amigos que aquí ustedes si yo estamos es para relajarnos y hacerle espacio la cuestión así que escuchamos la guía y la vamos tiene tintín ay 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 espera y nos están mostrando ahí nos están mostrando en donde se están ubicados espere pero esto en donde estoy en donde estoy espero lo tratamos un poquito a ver ciudad de méxico no sea ok estoy tratando de ubicarme en el momento de paciencia hoy ciudad de méxico a ver es que es muy grande y muchos nombres nuevos para mí yo creo que si no puede ser pero ustedes de menos vale de jico o sea que si quedan la ciudad de méxico eso que es una iglesia cierto en donde grabaron ahí el vídeo eso 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 que es tiene que ser una iglesia eso es típico en yo creo que en méxico en colombia pues sí yo creo que es una iglesia cierto dice va por nuestro municipio y por defender lo que le pertenece porque mi gente tenga todo lo que se merece me tocó ser ese que les cuente lo que hoy acontece me tocó ser ese que les cuente y que defienda lo que el municipio dice me gusta que no todo es lo que parece casi mágico místico es el ombligo del mundo prehispánico si quieres navegar en lo profundo me canta místico profundo este lugar fue sin dudar un sitio sin igual y el fular viene a cantar representando al dios jaguar secaron el dios jaguar las lagunas por pura ambición por oro y una tierra tomado a traición y escucharon por oro una tierra tomada a traición oigan saben que me gustó este toque que tiene este vídeo miren que por eso digo que es un vídeo de una canción muy limpia miren la gente por nuestra gente sobre ruinas de una historia que a la fecha está presente y no lo creo y si tú tampoco véndate un paseo mira un poco de la historia que hay adentro del museo hoy es un museo ya nos dijeron no lo había escuchado la primera parte de sus tradiciones vivas por generaciones entre bailes y canciones mira los chinelos oigo el ruido del campo tiempo ya no avanza es momento de regresar al pasado y su danza ahora todos los chinelos eran como una una burla no a las altas sociedades muchas de las figuras representativas de la cultura mexicana han surgido como una burla a los que han estado arriba a los a los de la élite a los de los privilegios y justamente por eso se hacían esos trajes así tan coloridos y como tan chistositos también después obviamente se convierte en todo digamos que una rama de cosas para que se puedan hacer esos bailes pero 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 sí la vida y la muerte en la misma balanza y con nuestro municipio mirándonos con igualdad hoy ganaron los buenos mirándonos con el asfalto porque estamos armando este proyecto que no muera somos más los buenos hombres que los malos de allá afuera yo quiero saber esto a face necesito que me digas por favor aquí en los comentarios quien compone estas letras quien hace estas canciones que tienen tanto sentido y suenan también o sea la tiene mucho sentido el orden de las palabras y del mensaje eso no es fácil porque amo a mi país y por la gente que ha nacido aquí conozca su raíz sabías que el papa vino a jico en mil novecientos noventa te voy a dar un rol de lo que el barrio representa somos un barrio lleno de pintores y cantantes deportistas estudiantes y gente que ama las artes somos multiculturales vida plasmada en murales nuestro arte ya no es nuestro hoy se encuentra en todas partes para obtener nuestro arte ya no es nuestro se encuentro en todas partes méxico es representación de la cultura en el mundo un cambio hay que dar oportunidad aquellos que de verdad están con la comunidad actuemos como sociedad mirándonos con igualdad levanta el puño pelea por recuperar tu identidad escucharon eso levanta pelea levanta el puño y pelea por recuperar la identidad eso es supremamente importante porque si no se sigue haciendo esa recuperación de la entidad pues entonces pierde somos y lo menos podemos hacerlo en grande con lo poco que tenemos ya no estamos para juegos hoy creemos en lo que vemos hoy no gano la política hoy ganaron los buenos no ganó la política amigos ganaron los buenos así de sencillo no es sólo un lugar y pues nuestra gente ya no estamos para juegos hoy ganaron los buenos va por nuestro municipio mirándonos con igualdad esto sólo es el principio esta es nuestra identidad que chévere qué chévere qué chévere hay que Pueblos, cultura, lenguas que resisten el pello de la movilidad. Wow, esa parte no me la había visto, ustedes saben que no me la vi, no me la vi la primera vez que vi el video, no me la vi hasta el final, así que me quedé como, oh, esa parte, me quedé emocionada, oigan, estuvo muy bueno, estuvo muy chévere, me gusta mucho, a mí me encanta, me encanta, me encanta, o sea, yo soy muy abierta a todos los temas de la música y de todos los géneros, pero cuando hay una canción que no solamente suena bien por la combinación de palabras y el ritmo, sino que de verdad tiene un mensaje importante, me gusta todavía más, así que mi gente, ¿ustedes qué opinan? Cuéntenmelo aquí en los comentarios, qué opinan del video, qué opinan de la letra y sobre todo el mensaje, México, el ombligo del mundo, como quien dice, ¿en dónde está el ombligo? A ver, ¿en dónde está el ombligo? En el centro del cuerpecito, ¿sí o no? Entonces lo mismo, en el centro del mundo, o sea, lo más importante. Ah, ¿cómo la vieron? Ay, es que eso sí, el mexicano patriota siempre va a salir a relucir, orgulloso de su país, mijos, ¿ustedes qué creen? Mi gente bonita, espero que hayan disfrutado así como yo lo hice de esta canción. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, tururururururururu. nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito